Vamos a realizar el calzado de guantes técnica cerrada. Como vemos, nuestra bata, bueno, la punta de nuestra bata, las mangas, las tenemos así cerrando el puño para que no se muestre nuestros dedos. Y así como tenemos nuestra mano, empezamos a abrir nuestros guantes. Y vamos a comenzar a calzarlos. Yo voy a calzar la mano izquierda primero, se me facilita un poquito más. Entonces extendemos nuestra mano, tomamos el guante y lo que hacemos es darle la vuelta, voltearlo porque es la dirección en la que van a entrar nuestros dedos. Entonces comenzamos a calzar, empezamos a jalar y también jalamos nuestra bata. Ahora vamos a calzarnos en la siguiente mano, vamos a hacer la misma técnica. Extendemos nuestra mano, volteamos nuestros guantes y comenzamos a calzarnos. y ya por último empezamos acomodándonos la punta de nuestros dedos para que nos quede exacto nuestro guante. y ya está. Y levitamos a calzar la punta... Unido. Y ya está que kara. Y así nos queda nuestra técnica cerrada.